Hola, bienvenidos a Estudio 5 a 8, el taller donde trabajamos después de nuestros trabajos de 8 a 5, donde nos ayudan a pagar las cuentas del taller. En este video voy a hacer un proyecto sencillo, voy a hacer una escuadrita de madera, una escuadra grande. Tengo esta que hice hace algunos años siguiendo el proyecto que propone Jim Tolpin en su libro de Nutraditional Woodworker, hice esta escuadrita que tiene como 15 centímetros de largo y tiene el mango de Guayacán y la lengua de Zapán. Voy a hacer una mucho más larga, que tiene 40 centímetros de largo, con una lengua en esta madera, algarrobo, una madera dura, densa, pesada, y voy a usar esta tablita que tengo, que me sobró de un proyecto, porque está muy recta y eso es muy bueno para este proyecto. Y este es un flor morado que voy a usar para el mango. Este es un proyecto muy chévere de hacer, porque además de que uno hace algo que le sirve para el taller, que es útil, practica una cantidad de habilidades que son importantes y que uno necesita en todos los proyectos. Como planear y cantear tablas que queden en la escuadra, que queden planas, cortar con un serrucho una ranura, vamos a hacer una ranura para insertar ahí la lengüeta, usar un formón para cortar el fondo de esa ranura, cepillar, usar lija para preparar una superficie, en caso de que sea necesario antes del acabado, y aplicar un acabado sencillo con aceite y posiblemente esa cera de abejas que preparé en un video anterior. Así que comencemos con este proyecto. Para comenzar voy a contar estas dos tablas que están ya listas, aclimatadas al taller. Esta ya lleva como tres años aquí esta madera, y esta lleva un poco más. Está seca, la madera seca está aquí en este taller como entre 12 y 16% de humedad, dependiendo de la época. Estamos en una época seca, entonces debe estar como en 12%. Está sin pila, sin hidrómetro, así que no puedo mirarlo. Pero estoy seguro de que está muy bien. Y lo voy a cortar a dimensiones gordas. Yo creo que un centímetro de juego aquí es suficiente, en el largo y en el ancho un poco menos, y en el grueso como 5 milímetros. Así que voy a trazar aquí una línea empezando en el borde. Voy a medir, esto debe tener 41, así que lo voy a dejar 42 centímetros. Este es el corto, este es el mango, este no debe tener 42, sino 28. 27, así que lo voy a dejar 28, 26, 6. Lo voy a dejar 28. Listo. Lo marco aquí. Pongo primero el marcador, acerco la regla, trazo mi línea. Es una línea burda, con un charpi grueso, no es una medida final, no es una dimensión crítica todavía. Y hago lo mismo en esta. Y esta sí debe medir 42, la dimensión final es 41. Así que hago lo mismo, pongo la regla ahí en 42, trazo una línea de marco, pongo mi charpi ahí, acerco la escuadra y trazo la línea. Ahora voy a la sierra y en la sierra voy a cortar usando el superdeslizador que construí en un video anterior, estas tablitas a dimensiones burdas para luego cepillarlas y dejarlas listas a la medida para empezar a hacer los ensambles. Vamos entonces a cortar estas dos tablas a la medida burda, a una medida burda inicial, usando el deslizador. La característica más importante de este deslizador para esto es que tiene este tiento grande que me ayuda a sostener bien la pieza, aunque no esté todavía planeada y no se me va a mover mucho, de hecho es que este está bastante recto. Y me permite medir fácilmente ahí al ojo, usando la ranura, más o menos el corte. Así que como siempre, primero protección para los ojos. A ver, desbarate mi máscara. Está llena de polvo, listo. Esta es la de torno, la uso a veces aquí porque es más cómodo, así que funciona bastante bien. Voy a cortar solo dos tablitas, así que no me voy a poner nada para proteger los pulmones. Como siempre, asegurarse de que el disco esté apenas un poquito por encima del grueso de la tabla que necesita cortar. Apoyarla bien contra el tiento. Ajusto la medida al ojo ahí con la línea que tracé. Y listo. Por eso, fijarse lo que estaba haciendo, cometí un error que no importa en este momento porque estaba cortando medidas burdas. Pero esto me quedó de menos de 41, que debería haber cortado a este lado de la línea. El desperdicio es este. Y uno siempre debe cortar del lado del desperdicio. Aquí perdí como 5 milímetros que después no voy a poder recuperar. Pero bueno, afortunadamente todavía tenía un poquito de juego con esta tabla. Vamos entonces con la otra. El siguiente paso, uno de los iniciales en cualquier proyecto, es planear y cantear estas dos tablas. Eso ya lo vimos en otro video, en el de cómo se pillar una tabla con herramientas manuales. Vamos a repetir el proceso aquí simplemente. Entonces, aquí tengo este tope. Es simplemente una tabla que agarro aquí en la prensa de mi banco. Esto debe ser muy su presión. Ya ahí sostengo la tabla que voy a cepillar. Tomo la tabla, la apoyo, voy a cepillar esta cara primero, porque está más fea. La apoyo contra esta, mirando cómo está la veta de la madera. En este caso está muy claro cómo la tengo que prensar. Miren cómo la veta, el hilo de esta madera, viene en esta dirección. Eso quiere decir que si yo cepillo hacia allá, se van a levantar los hilos así. Si yo cepillo desde allá hacia acá, voy a cortarlos. Debo apoyarla en ese sentido para planear así. La voy a apoyar aquí, en esta dirección. Y con el cepillo número 6, con el grande que tiene la hoja bien afilada y un poco burda. Voy a darle hasta que se quiten esas marcas feas de la sinfín del taller, del depósito. Eso es bastante rápido. Fíjense, la posición en la que está mi cuerpo. Tengo, yo soy diestro, pues tengo el cepillo en mi mano derecha. Mi pierna izquierda adelante, mi pierna derecha atrás, un poquito más atrás que los hombros, casi a la altura de los hombros. Con el pie apuntando 45 grados hacia la derecha, las rodillas semiflexionadas. Para quienes hacen deporte, una posición muy parecida a la posición básica de todos los deportes. Del tenis, del baloncesto, incluso del fútbol. Donde uno está con las rodillas semiflexionadas, listo para reaccionar. Y la altura de este banco está para cepillar, lo hice con ese propósito, a la altura de mi dedo meñique. Donde mi meñique toca el banco, aquí, con los brazos estirados y parado recto. Eso hace que cuando cepillo, la fuerza no la estoy haciendo con los brazos, la estoy haciendo con el cuerpo. Al estar en esta posición, con el cuerpo hago todo el movimiento. Esto está casi listo con esta primera pasada, muy rápidamente. Y la fuerza del cepillado es apoyando fuertemente aquí, adelante, al empezar y atrás al salir. Como si no estuviera tratando de sacar un scoop. Ya habiendo hecho estas primeras pasadas, esto está listo para el cepillo largo, que es con el que termino. El cepillo número 7. Es la misma posición, lo apoyo fuertemente adelante al principio. Voy a buscar otra y vuelvo a cepillarla, vuelvo a cortarla a medias gordas y vuelvo a comenzar a cepillar. Que esta no me va a servir, esta va para la chimenea. Con esto acá, esto se va a ir por acá muy fácilmente. Esto ya está que se rompe, es un golpecito y se va. Bueno, ya corté una tablita de dimensiones similares. Los mismos 28 centímetros de largo, tiene como 4 de grueso. 4 y piquito. Y me sobra, esto tiene 9, más de 9. Necesito apenas 5. Así que lo voy a planear por dos caras, un canto, perdón, una cara y dos cantos para regruesarlo en la máquina. Y ver como regruesar en dos pasadas. Lo mismo voy a hacer con la otra. Yo creo que esto va a hacer muy poco trabajo porque es una madera que ya tenía otro proyecto y ya está planeada en esta dirección. Sí, perfecto. Y en esta. Voy a quitar un tirisitico en la punta y estuvo. Así que la fijo aquí. Y una pasadita por las esquinas, una por esta, otra por esta. Para limpiar bien esta cuchilla. Y esto estuvo. Creo que ya lo necesitamos nada más. Esta tablita está lista por esta cara. Y le hago la marca correspondiente. A mí me gusta esta marquita que vi en un libro. Así que la hago así. Eso indica que luego voy a hacer esta. Este canto y luego este canto. Así que esta ya está lista por una cara. Y miremos la otra. Esta yo creo que también está bastante bien. Esta fue una madera con la que hice una mecedora que le regalé a mi papá en Navidad. No le sobra una pasadita por las esquinas. Sí, está bien. Está bastante bien. Voy a dar una pasadita por la esquina para asegurarme. Nada como una cuchilla bien afilada. Esta es una madera densa, muy dura. Pero con esta cuchilla corta facilito, como mantequilla. Listo. Ya tengo esta cara. Vamos a hacer los cantos. Voy a marcarle igual que la otra. Para los cantos. Voy a cambiar este dispositivo por este. Este tiene una ranura en la que pueda agarrar la tabla. Simplemente. Meto la tabla ahí. La acuño. Ahí se sostiene bien. Y le doy una pasadita con mi cepillo. Igual que el otro. En este lo voy a apoyar así. Siempre fuerza adelante al comenzar. Y apoyo fuerte atrás al salir. Ahí salió perfecto. Eso ya está plano. Solo tengo que mirar que está escuadra con la otra. Miren esta belleza. Miremos a ver. Listo. Esto está escuadra. Así que le hago la marca. Y voy a dejar la otra también a escuadra. Porque para regresar. Vamos a ver. Necesitamos tener. Cara. Y dos cantos. Así que este canto. Debo verificar que esté también a escuadra. Con este. Con esta cara. Lo miro a contraluz. Hay luz a este lado. O sea que tengo que quitarle. De acá. Para eso. Puedo apoyar únicamente un pedazo. De mi cepillo. Ahí saqué. Un cortecito solo en ese lado. Porque está afilado recto. Listo. Yo creo que ahí ya quedó. Vamos a ver. Todavía tiene un poquito de juego. Aquí te cojo. Ese lado. Más acá. Y la esquina. Y ahí ya me salió. Una viruta. Del grueso de la tabla. Ya está plana. Y vamos a verificar que además. Este a escuadra. Perfecto. La marco. Y necesito que la otra también esté a escuadra. Por ahora. En este caso. No me preocupa el paralelismo. No me preocupa que esto de pronto sea un trapecio. Me preocupa. Que esto. Esto. Y esto. Estén a escuadra. Así que voy a verificar. Con. La misma escuadrita. Y esto está lejos de estar a escuadra. Tal vez aquí se alcance a ver. Como. Hay una luz bastante grandecita. Aquí. Pues le tengo que quitar. De este ladito. Voy a ponerla. En mi soporte. Me hace que quitarle donde es. Sí señor. Por acá. Y arrancamos con el cepillo. El paso. Lo contrario. Solamente con el borde afuera. Lo contrario que estaba haciendo al otro lado. Lista esta cara. Entonces ya tenemos. Dos cantos. Este canto. Y este canto. Y una cara. Para regresarlo. Usando la sierra. Vamos a ver. Como se hace eso. Ahora que tengo una cara. Y un canto rectos. Tengo. Dos cantos de hecho. Y una cara. Rectos. Y a escuadra. Cara. Y dos cantos. El que está abajo. Rectos y a escuadra. Esto se puede apoyar bien. Sobre la mesa. Y. El canto. Se puede apoyar bien. Contra este tiento. Así que lo primero que voy a hacer. Es cortarlo. Al grueso. Al ancho. Perdón. Casi final. Para. El mango. El ancho. Final. Es. Un. Es la mitad del ancho de mi mano. Para que sea cómodo. Eso en mi caso. Son. Cuatro centímetros. Así que lo voy a cortar. De una vez a ese ancho final. Cuatro centímetros. Y. 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 Vuelvo a cuadrar el tiento. Cinco centímetros ahora. Verifico con la escuadra. Habiendo apagado la máquina por supuesto. Y. 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 Aquí tomé un riesgo innecesario que fue no bajar el disco. Podría haberlo bajado casi a la mitad de la altura que tenía ahí. Ese canto. Contando con que esto está recto. También está. Recto. También está a escuadra con este. Así que. No tengo por qué preocuparme. Y. Regresar. Regresar es. Cortar el grueso. Hacerlo un poco más angosto. Eso lo podría hacer con el cepillo. Pero me tomaría muchísimo tiempo y muchísima energía. Para esto necesito. Ocho milímetros. Que es un tercio. De veinticuatro. Que es lo que va a tener este. Así que voy a empezar por aquí. Esta cara. Ya está lista. La apoyo contra el canto. Y esto necesita veinticuatro milímetros. Así que. Cuadro mi tiento. Para. Lo que voy a quitarle con el cepillo. Esto lo puedo hacer en una sola pasada. Lo único que necesito es tener cuidado de apoyar muy bien contra el tiento. Y de utilizar mi zapatito. Así que. Voy a utilizar este. Para apoyarlo contra el tiento. Y este. Para el zapatico. En ambos casos. Mantengo mis manos. Lejos del disco. La altura está correcta. Lo alejo para que no me lo vaya a botar ahora. 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 Un gran. Y. Ya. Y. 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 y para la lengua vamos a hacer lo mismo voy a sacar el disco un poquito más pero les voy a mostrar una técnica segura para regresar que se puede usar con unas tablas más largas, más anchas que es hacerlo en dos pasos ¿qué debo hacer? saco el disco la mitad de la tabla y voy a hacer un primer corte solo hasta la mitad así ahí está un poquito más de la mitad, está perfecto con una tabla más alta se pueden hacer incluso más pasadas para no usar tanto la máquina, una máquina con menos potencia y para esto necesito un tercio de esta un tercio de esta, esta tiene 24 milímetros 24 dividido 3, 8 milímetros así que ajusto esto a 8 milímetros mi tiento aquí estamos en 8 milímetros y la primera pasada al igual que la segunda fíjense que esto no lo estoy usando para empujar esto si lo empuja ya me da miedo empujarlo contra el disco y que me lo bote contra mí lo estoy usando solamente para apoyar contra el tiento así que hay apoyo contra el tiento y con este lo voy a empujar así salió en esta dirección salió la madera de la sierra para esto fue precisamente que buscamos dos cantos que fueran perpendiculares a este a este, a esta cara para poder hacer este movimiento así mantengo el mismo canto apoyado contra el tiento y hago una pasada de la otra mitad eso lo puedo hacer con una tabla alta que no alcanza a cortar con mi disco vamos a hacer la otra mitad no queda una superficie perfecta aquí alcanzo a sentir una pequeña diferencia donde el disco estaba rayando pero esto lo arreglo fácilmente con el cepillo aquí ya tenemos la forma básica de la escuadra solo necesitamos entonces hacer este ensamble vamos pues a darle una cepilladita suave para terminar de arreglar esto dejarlo listo para hacer la ranura ahora que salió de la sierra le pasamos el cepillo voy a empezar con este y luego le paso el más pequeño para terminar de emparejar listo aquí ya está parejito se siente parejo voy a verificar con mi escuadra que no lo haya torcido no, está perfecto estamos bien aquí estoy a verificar última pasada como suena así suena un cepillo bien afilado y deja una superficie así el otro lado está igualito ya tengo la lengüita lista ahora solo me resta hacerlo también con este entonces lo termino de aplanar voy a pasarle solamente unas dos veces este cepillo para limpiar esa superficie de las marcas de la sierra esas rasgadas pues están caro vean todo cinco pasadas por una rata tengo esta cara la otra está suavecita y esas las termino de arreglar con el número cuatro afiladito el número cuatro lo puedo pasar por los cantos para terminar de arreglar los bonitos eso le quita a esas marcas de la sierra que uno ve en los muebles en muchos sitios y dice uy este calzintero no limpió muy bien esto y aquí lo mismo los dos cantos este va a ser un poquito más difícil yo prefiero juntarlo aquí con una cuña y esa cuñita me ayuda a agarrarlo bien listo suavecita esa superficie y la otra cara el otro canto lo mismo una dos pasaditas oigan como suena y miren la virutica que saqué la podría sacar más finita pero tengo la hoja bien afuera listo ya tengo las dos partes solo falta darle dimensión final al largo y hacer los ensambles cortemos el largo final entonces en el deslizado bueno entonces para comenzar vamos a marcar esto para cortarlo al largo preciso que necesitamos que son tenemos aquí el plano 41 por 26.6 para eso ya no me sirve este charpi grueso 41 por 26.6 si fuera a cortar con un serrucho lo haría con este cuchillito pero voy a cortar aquí en la sierra no necesito realmente marcarlo necesito ubicarlo porque solamente voy a hacer un corte les pongo la regla aquí para eso este deslizador es muy bueno que la puedo poner justamente contra el disco y tomar la medida de 41 centímetros que necesito voy a hacerlo como si fuera una medida que quisiera repetir si quisiera cortar muchas a exactamente la misma medida usaría un tope es esta son los 26.6 este es un tope que está a escuadra miren está marcado cuáles son los ángulos que están a escuadra y lo pongo a exactamente 26.6 aquí sobre la regla lo prenso puedo sacar la regla y tengo aquí la medida perfecta 26.6 para asegurarme que estoy cortando exactamente 26.6 lo primero que hago es retestear es decir asegurarme de que esto esté a 90 grados del canto y este es el canto que voy a apoyar así que eso lo voy a hacer de este lado un mínimo corte y luego el corte definitivo al largo final subamos el disco ahí está perfecto protección si tuviera que cortar muchas piezas iguales a esta esto sería ideal porque así ya repito y repito y repito el mismo corte sin volver a medir si me quedo una centésima de milímetro de escuadrada todas van a quedar la misma centésima de milímetro de escuadrada ya tengo mis piezas a dimensiones finales el siguiente paso es dibujar una formita aquí a la que le vamos a quitar un poquito aquí tengo un compás interesante que compré esta tarde y lo quiero probar de hecho entonces aquí tengo tres centímetros y dos al otro lado hagamos esta esta medida entonces dos centímetros con mi lápiz dos centímetros y eso es lo que tenemos que separar este compás dos centímetros así que ahí están los dos si señor y vamos a trazar dos centímetros desde esta esquina un semicírculo tengo que apoyarlo perfectamente contra el borde ahí lo puedo clavar en la esquinita un poquito ahí estuvo ahí se me movió ahí estuvo en la esquinita suavemente estuvo y ese primer medio círculo es la primera parte de mi forma y la segunda es de tres centímetros entonces aflojo la medida vuelvo a ver con mi compás tres centímetros y estos tres centímetros los tomo desde esta esquina está difícil de agarrar ahí a ver ahí y estas dos se deberían encontrar por acá lista mi curva esta es la curva que quiero cortar aquí en la sierra sin fin hagámoslo entonces la sierra sin fin es esta máquina tiene una cinta que gira continuamente y es muy útil para cortar curvas es excelente de hecho para cortar curvas es para lo que más se usa una buena sin fin y no digo que la mía no sea se puede utilizar también para crear chapilla para cortar para regresar perdiendo mucha menos madera para muchas otras funciones que yo desafortunadamente con esta no puedo hacer tan bien que es una maquinita de no tan buena calidad vamos a hacer este corte la sierra sin fin tiene es un poco más segura de usar que la sierra circular sin embargo como en todas las sierras es importante alejar los dedos del di alejar los dedos de la zona de corte en esta los puedo acercar uno un poco más y no corre uno nunca el riesgo de que le bote la pieza contra uno porque al hacer la fuerza hacia abajo la está presionando contra la mesa entonces vamos a prenderla y vamos a hacer este corte mejor listo ya tengo aquí la curvita me ha quedado mal porque interprete mal mi dibujo y yo mismo la trase mal con el compás me faltaron un centímetro y medio medio de medida pero bueno ahí quedó bonita al ojo esta curvita no tiene ninguna función más allá de quitarle un poquito de peso aquí adelante a la regla a la parte del frente y hacerla más bonita les voy a prensarla aquí en mi bano para con esta lima terminar de ajustar esa curva y quitarle las imperfecciones que me quedan con las sin fin la lima es una herramienta muy antiguo es un abrasivo ya se siente continua les voy a terminar de pasar una lija gruesa ya esta curvita quedó bonita con esa última pasada de lija y el siguiente paso entonces es armar esta escuadrita que va a quedar más o menos así esta dimensión aunque se ve un poco grande es la recomendada por Jim Tolpin y es que este largo sea dos tercios de este largo eso como se hace con un compás yo ya tenía las medidas en mi plano ya había hecho el plano con el compás entonces no lo necesitaba pero así se puede medir ya habiendo lijado guardo mi lija y pasemos a hacer el ensamblito el siguiente paso es marcar esa ranura en la que se va a meter esta lengua para quedar agarrada el mango esta lengua tiene 5 centímetros vamos a hacer una ranura de 4 yo creo que 4 centímetros es perfecto para que quede 4 y medio para que quede 5 milímetros afuera y se vea como esta que tiene aquí este espacio aquí tiene menos de 5 milímetros tiene 4 vamos a dejarle 5 milímetros o sea que esta profundidad solo necesitamos marcarla en el canto la voy a marcar para que me quede perfectamente igual en ambos lados con un gramil voy a usar este gramil muy sencillo tomo la medida 4.5 4.5 listo y lo voy a marcar en los dos cantos no necesito las cargas es el primer canto para marcar es una de gramil entonces apoyo contra esta testa que se que está recta y marco en esta dirección para aprovechar la anatomía queda una línea bien marcadita y en el otro canto igual esa marquita la puedo profundizar con un lápiz para hacerla que quede como marcada con láser casi listo y en el centro tengo que hacer una de este ancho para meter aquí la tablita como la mido lo primero es usar mi gramil para tomar la medida de la tablita muy sencillo pongo la tablita de los dos dientes aquí y lo cierro ahí estamos ese es el ancho de la tablita ya está fijo y la posición la busco para que quede centrado tomo esa primera medida al ojo hago una marquita mido desde el otro lado hago otra marquita y el centro entre esas dos es el centro de la tabla perfecto perfecto verifico el dolor de la tablita ahí está y voy a hacer esta marca con mi gramil alrededor de toda la tablita por acá esta es la armadura que tengo que cortar entonces apoyo el gramil contra esta cara marco los dientecitos sobre la línea y siempre en esta dirección continúo por la testa igual y finalmente el canto siempre apoyado en la misma cara para no ir a cambiar en milímetros la medida la repaso con el lápiz repaso estas líneas ahí estamos repaso estas líneas se ven muy bien y voy a cortar esto con serrucho ahora tengo que cortar esta ranura donde va a entrar mi regla creo que no me quedo perfectamente centrado pero no me importa eso no cambia para nada la función de la regla y si acaso le quito un par de milímetros ahora con el cepillo por este lado que de hecho está un poquito rasgadento aquí lo voy a tener que quitar más para cortar este tipo de ensamble y de la misma manera cuando uno va a cortar una espiga esta es la manera que he encontrado más recomendada la tomé de una recomendación del señor Chris Schwarz en su blog y de un libro que se llama Foundations for Better Woodworking se llama la prensa aquí en mi banco en esta posición fíjense que está diagonal y de esta manera yo puedo ver tanto esta línea como esta línea si tengo dos líneas de referencia es más difícil torcerme y cortar chueco y este es un corte que no se va a ver la superficie de dentro no se va a ver pero tiene que quedar bien el desperdicio lo que tengo que sacar es esto del centro voy a hacer una marquita aquí con mi formón para apoyar el serrucho sobre la línea que tengo tengo esta línea perfectamente bien trazada con mi gramil hago aquí una muesquita de cada lado una muesquita que me permita apoyar ahí el serrucho fíjense la parte plana hacia la parte que debe quedar plana del ensamble esta y con el bisel saco una atajadita triangular esa atajadita triangular me va a permitir apoyar ahí el serrucho y comenzar el corte para serruchar utilizamos la misma posición básica que utilizamos para cepillar este es un serrucho especializado en corte en esta dirección para corte RIP es decir corte con el hilo para cortar a través del hilo se necesita un afilado distinto el afilado de este serrucho es un afilado donde los dientes son planos por encima y están inclinados en esta dirección en esta dirección realmente es un serrucho que corta al empujar la misma posición pierna izquierda adelante pierna derecha ligeramente flexionada y aquí me apoyo sobre esa ranura que hice utilizo mi dedo para mantener el serrucho ahí en el lugar exacto y empiezo muy suavemente recomienda el autor de este de foundations que se empiece siempre hacia adelante no siempre se logra pero puede empezar hacia adelante casi que levantando el serrucho no necesito hacer fuerza si el serrucho está bien afilado de hecho necesito ayudarle a mantenerse ahí suavemente y necesito mirar cuidadosamente pararme recto y de manera que mi hombro esté moviéndose en 90 grados así recto con respecto al corte si estoy de lado voy a tener que hacer dos movimientos uno para corregir la muñeca y el otro para mover el brazo mi muñeca debe estar quieta firme y solamente debo mover el hombro el codo y la muñeca quieta eso me ayuda a mantenerme recto en el corte fíjense como el serrucho se mueve en una sola dirección y me voy fijando con mucho cuidado en la línea con la que tengo que cortar para asegurarme de estar bien alineado tengo que mirar tanto la línea del frente como la línea de atrás aquí ya llegué a la línea abajo y allá no saco mi serrucho y hago este otro corte de la misma manera apoyo el serrucho alineo con el dedo posición básica el cuerpo alineado pudiendo mirar la línea aquí ambas líneas y solamente muevo el hombro la muñeca está perfectamente quieta listo llegué al fondo le doy la vuelta a la tabla y desde el otro lado ya tengo la ranura de referencia arranque fuerte de nuevo mirando las dos líneas para asegurarme de ir recto aquí tengo que enderezar un poquito porque me torsí el torsaco y vuelvo a enderezar ahí va y después al lado de la línea entonces voy a hacer movimientos fluidos largos y por último la aprenso recta corto y corto el centro lista la espiga dos cortes este vengo un poquito torcido al lado de la línea este está perfecto y ahora con formón vamos a cortar esto que queda ¿cómo lo hacemos? lo primero siempre que uno va a trabajar con un formón es prensar la pieza contra el banco lo voy a prensar aquí con esta prensa y voy a buscar un formón de ese grueso que es el de un cuarto de pulgada esto está perfecto tiene un cuarto de pulgada tomo el formón y comienzo al lado de la línea con mi macito de madera lo pongo al lado de la línea y de hecho aquí lo tengo prensado de una manera poco útil porque no me puedo parar donde quiera me va mejor teniéndolo así para poder asegurarme de que este formón está bajando recto tengo que poder mirar esto que es la dirección en que necesito que esté recto si lo estoy mirando de frente me aseguro de que esté recto aquí pero esto es más difícil pues estando en esta posición puedo de nuevo posición básica me hago al lado de la línea no sobre la línea todavía eso es solo el último corte a medio milímetro de la línea voy un poquito y le quito el desperdicio al lado para poder seguir profundizando un poquito y desperdicio esto va a ser relativamente rápido y cuando llegue a la mitad tengo que pasar al otro lado ya casi darle la vuelta a la pieza aquí que es importante la posición del formón la parte plana del formón la que no tiene bisel esta parte va apoyada contra la parte plana del ensamble el bisel va hacia el desperdicio y tengo que abrirle campo aquí para que me deje bajar sin correrme hacia atrás el formón fíjense que al estar el bisel así al bajar va a tender a irse hacia allá para eso le agregamos espacio del otro lado le vamos a dar la vuelta para terminar de cortar desde este lado misma estrategia más o menos con un milímetro de corte de la línea que hay que cortar suavemente vamos abriendo espacio primero con un milímetro con un milímetro con un milímetro con un milímetro Ya llegamos al centro, salió volando el pedacito, pero todavía estamos a un poco más de un milímetro del borde. Les vamos a terminar de bajar aquí recto, suavemente, hasta abajo. Y ya estando listos, lo vamos a apoyar justo donde necesitamos apoyarlo. Nos aseguramos de estar a 90 grados, podemos asegurarnos incluso con la escuadrita, de estar a 90 grados. Podemos poner una más pequeñita, de pronto como referencia, si nos alcanza. Si no, al ojo. O algunos apoyan una tablita. Pues aquí la tengo como referencia, es muy larga y me alcanza a tocar el mango, entonces no la puedo dejar ahí. Pero la puedo usar como referencia para fijarme. Tengo que bajar muy recto. Listo. Ese fue el último corte, ya con ese llegamos al fondo. Y tenemos una ranura por la cual va a entrar esta tablita. Tenemos que terminar de limpiarlas de abajo para que entre bien. Esa fuerza es buena porque va a quedar apretadita y va a quedar más o menos así. Tenemos que terminar de entrar. Allá adentro todavía tiene un cortecito de descache con el serrucho. Uno siempre tiene que arreglar algunas cositas. ¿Cómo lo puedo arreglar? Con el formón. ¿Cómo lo puedo arreglar? Con el formón. ¿Cómo lo puedo arreglar? Con el formón. Terminamos de limpiar. Terminamos de limpiar. Terminamos de limpiar. Sí. Sí. Simplemente la aprenso y... corto un poquito más alto del lado de atrás. Lo vuelvo a poner sobre el banco. Mínimos cortes con el formón. Mínimos cortes con el formón. Un poquito atrás. Ya lo queda así. ¿Qué estoy mirando aquí? Estando la regla apoyada aquí. Debe tocar aquí adelante y tocar allá atrás. Ahí está perfecto. Ahí está tocando allá y tocando acá. La parte de abajo del mango tiene un redondeado pequeño. Para que sea más suave la curva. Simplemente vamos a cortar eso en la sin fin. La voy a marcar primero con mi compás. Una curva realmente muy al ojo. Quiero ver solo que se vea bonita. Y vamos a trazar una curvita. Muy, muy suave. Creo que de hecho no vale la pena hacerlo en la sin fin. Sino que lo puedo hacer aquí. Con mi aditamento de lija del torno. Y ahora les muestro cómo funciona. A mi torno le pegué este disco con una lija pegada. Y lo uso como lijadora porque no tengo lijadora. Y creo que me ahorra la necesidad de comprar una lijadora. Para cortar esta curvita muy suave. Para alistarla simplemente voy a usar esa lijadora. Pues lo apoyo aquí. Esto es solamente para que esté a 90 grados. Cero tradicional esta técnica. Nada que ver con el libro del cual saca el proyecto. Pero rápida y se ve bien. Ahora para que esto sea más suave al tacto. Sin que afecte para nada su precisión. Le vamos a redondear un poquito estos bordes con un cepillo. Para que se haga suave de coger. Pues simplemente lo agarro aquí. Con mi prensa. Y voy a usar el conejito. Este cepillo pequeño. Este es un cepillito que se puede coger con una sola mano. Pequeño. No tan pesado. Y que sirve para hacer cortes sencillos. Como es de ángulo bajo. Es bueno para cortar testas. Pero por ahora entonces voy a redondear estas de arriba primero. Las testas. Con cuidado de no irlas a reventar. Entonces para no reventarla. Le doy primero por este lado. Hacerlo aquí. Una embulita. Y luego desde allá hacia acá. Listo el primer lado. Este es el objetivo. Y el otro. Hacemos lo mismo. Primero por un lado. Lado de no levantar a la salida. Listo. Ya quedó este redondedito. Y ahora estos de los lados. Lo mismo. Un poquito redondeados. Solamente los bordes. El centro es el que va a estar apoyado contra la madera. Y ese siempre va a estar al mismo modo. Aquí hago lo mismo. Apenas un poco para que se sienta suave el tacto. Y van al otro lado. Y van al otro lado. Suavizando esas esquinas. Esto en inglés. Lo llaman chamfer. Listo. Y aprovechando que lo tengo aquí prensado. Le voy a dar una pasada. Con mi cepillo. Número 4. Para quitar las marquitas. Que me quedaron. De. Entre a mil. Aquí. Listo. En su superficie. Suavecita. Lista. Para. Recibir un acabado ya. Listo. Ya tenemos esto. Perfectamente. Suavizado. Listo. Se deja agarrar solamente con la mano. Se ve bonito con este redondeado acá. Se ve bonito con este angulito de acá. Ahora. Ahora que ya está. Casi listo esto. El siguiente paso es pegarlo. Para pegarlo. Voy a usar mi escuadra de carpintero como referencia. Lo primero es ponerle pegante. A ambas partes. Entonces. Le voy a poner un poco de pegante a esta ranura. Lo ideal es que uno. Exagere con el pegante. Pero. Que tampoco quede muy poco. Así que es difícil la media. Y otro poco. A la otra cara. Listo. Y el canto que va a quedar abajo. Es este. Ahora voy a usar esta tablita que tengo acá. Para esparcir bien el pegante acá. Aquí adentro. Aquí adentro. Ahí al fondo. Que quede bien. En ambas caras. Que quede todo bien lleno de pegante. Y lo mismo aquí. Que quede bien esparcidito. Un poco tapado. Un poco tapado. Me toca lavar la tapa de ese frasquito. Listo. Ahí está mucho mejor. Por favor. Voy a quitar eso. Voy a quitar este exceso que me quedó por acá. Que riego por todas partes. Y así que quedó. Haciendo en contacto. Así que no me incomoda tanto. Esto si es muy malo para los acabados. El pegante mata los acabados. Es decir. Esto no se limpia bien. Después el acabado es terrible. Lo coge ahí. El pegante es como impermeable al acabado. Daña todo. Si es mejor limpiarlo bien en la medida de lo posible. Y luego. Si acaso. Con un formón. Terminar de quitarlo. Cuando ya está. Un poco más seco. Listo. Aquí ya logre limpiarlo. Lo suficiente. La voy a dejar así. Un poquito más afuera. Ahí está. Perfecto. Me gusta donde se ve. Pronto. La voy a sacar un poquito más hacia allá. Que no le sobre tanto de atrás. Eso. Por ahí. Perfecto. Un poquito. Listo. Limpio lo que descubrí ahora el pegante. Pero primero me tengo que asegurar de que esto esté recto. ¿Cómo lo hago? Voy a prensar esta tabla primero. Aquí. Entonces pongo esta tablita aquí. Y así puedo prensar duro. Sin miedo a marcar la pieza. Entonces la voy a poner aquí. Perfectamente delineada. Perfectamente delineada. El tacto es perfecto para esto. Perfectamente delineada contra este borde. Aquí el asiento. Perfecto. Listo. Pronto. Y otra prensita aquí. Para ahora sí arreglarla allí. Atrás. Prenso. Listo. Aquí estuvo ya. Esto está paralelo. A la regla. Y a este lado. Entonces necesito que esta. Se alinee acá. Eso es facilísimo. Ahora sí. La puedo prensar. Contra este borde. Y va a quedar. Recta. O por lo menos. Tan recta. Como mi escuadrita. La escuadra de carpintero. Luego la podemos afinar. Y eso es lo chévere de las escuadras de madera. Con un cepillito. Simplemente con un cepillito. Un par de cortes de cepillo. Y queda. Como nueva. Listo. Ahora sé que esta escuadra. Porque. Aquí lo siento. Perfectamente contra este borde. El tacto es un muy buen sentido para esto. Y aquí también está perfectamente a escuadra. Con esta escuadra. Ahora tengo que dejarla secada. Este pegante tiene. Un tiempo de secado. Seis horas mínimo. Y recomiendan veinticuatro. Así que lo voy a dejar de aquí a mañana. Les vamos a desprensar esto. A ver que tal. Quedó. Esta. Prensada con estas tablitas. Para evitar que queden marcadas. La madera. Y le puse esta prensa. Para asegurar también que el ensamble quedara. Bien. Bien pegado. Tu nunca tienes suficientes prensas. Listo. Estuvo. Ahora entonces. Resta solamente probar. Que tal quedó. Y ajustarla. Para asegurarnos de que esta escuadra. Eso. Lo aprendimos a hacer en otro video. Pero. Es muy sencillo. Voy a utilizar. Este. Cartón grande. MDF grande. Que tengo aquí. Para hacer la prueba. Es una prueba. Muy fácil de hacer. Necesitamos un borde recto. Yo sé que este borde está recto. Porque lo corté. Hace. Hace poco con la sierra. Y. Necesitamos. Un lápiz. Con buena punta. Voy a utilizar un porta minas. 0.7. Es decir. Una mina de. 7 décimas de milímetro. Y. Apoyamos. La escuadra. Contra el borde. Y. Trazamos una línea con ella. Luego. Volteamos la escuadra. Y. Trazamos otra línea. En el mismo punto. ¿Cómo trazar una línea en el mismo punto? Primero ponemos el esfero. El lápiz. Acercamos la escuadra a él. Voy a hacerla aquí en la pura esquina. Toco con el lápiz. Acerco la escuadra. Listo. La apoyo bien aquí. Y. Trazo mi nueva línea. La línea. Debe estar. Perfectamente alineada. Una con la otra. Aquí hay una mínima diferencia. Arriba. Es una diferencia. Como de. Un milímetro. Una diferencia de un milímetro. Al final de los cuarenta centímetros. Eso nos da la oportunidad. De arreglar la escuadra. Que bueno. Y. Hacia dónde está corrido. La línea. La línea. Que tracé desde este lado. Es esta. Y. Esta es la otra. Ahí está. Está en esta dirección. O sea. Este ángulo. No debe ser exactamente. De 90 grados. Este ángulo. Este ángulo. Está así. Es decir. Que tengo que quitarle. Un poquito de acá. Esto es muy fácil de hacer. Con un cepillo. Voy a marcarlo con el lápiz. Un poquito. Para recordar dónde. Tengo que quitarle. Aquí. Y. Lo voy a montar aquí. En mi prensa. En el banco. Para cepillar. Un par de pasaditas aquí. Y luego. Una pasada completa. Ya con eso. Debe quedar lista. Otra vez la escuadra. Para probar. Así que. Cepillemos. Ahora entonces. Vamos a probar. Cómo arreglar la escuadra. Esto. Hay que hacerlo. De vez en cuando. En una escuadra. Hecha máquina. Y la ventaja. De las escuadras de madera. Es que se pueden arreglar. Muy fácilmente. Aquí tengo mi escuadra. Tengo una tablita. Para poder prensarla. Sin que se me vaya a romper. La cargándola de aquí. Y. Simplemente. La voy a prensar aquí. En mi prensa. Listo. Y necesito quitarle. Un poquito. De este lado. Y no tanto allá. Voy a usar. Mi garloba. La más larga. Que es de hecho. Casi tan larga. Como esto. Para. Quitarle un poquito. Aquí al principio. Una. Y. Dos pasaditos. Voy a prensarla. En la otra dirección. Porque aquí. Se me está reventando. O sea. Que el hilo. Viene. Así. Aquí estoy levantando. Lo feo. Le voy a dar la vuelta. Para. No dañar. Esa superficie. Que está. Quedando. Ahorita. Y prensarla. Así. Listo. Ahora sí. Ya le di aquí. Le quite. Una gruesa. Lo voy a quitar. Otra. Para ver si puedo sacar un poquito la cuchilla. En la parte de atrás. En la parte de atrás. Le voy a gia noble. Le voy a hacer hacia adelante. Y. Ya estando aquí adelante. Saco una viruta. Completosa. Ahí salió. Enteritas. Biasa. Listo. Ya tengo aquí. La escuadra. Arreclada. Vamos a probar. y simplemente pruebo hasta que esté contento con el resultado la misma prueba que hice antes primero apoyo contra un lado trazo una línea recta y luego doy la vuelta del cuadro el mismo punto y trazo otra línea suavemente si esta línea queda justo sobre la otra es que está perfecta fíjense la diferencia entre esta línea la línea número 2 y esta línea, la línea número 1 esta fue la primera línea que tracé aquí se ve esa distancia de más o menos un milímetro sin embargo esta la segunda línea que tracé no tiene ninguna distancia aquí ahora que ya sé que la escuadra está a escuadra y está trazando líneas rectas solo me resta hacerle un acabado la primera parte del proceso de acabado siempre es el lijado antes de cualquier químico antes de acercar cualquier sustancia a la superficie la superficie tiene que estar bien el acabado de hecho destaca los errores, las fallas esta marca de la prensa feita que tengo aquí eso se vería terrible con un acabado encima les voy a empezar con una lija 180 es una lija mediana dependiendo del estado de la superficie con la que uno esté trabajando pues se escoge la lija apropiada esta es una lija 180 y tengo un bloquecito de lijas aquí el bloquecito me permite tomar una lija con estas dimensiones esto es un tercio de una hoja de lija doblarla por la mitad y agarrarla aquí este bloquecito lo hice con un sobrante de madera y este es el tipo de felpa que venden para poner en la parte de abajo de los muebles para que no rayen el piso de las sillas y no hagan ese ruido harto cuando uno se mueve y es autoadhesivo entonces simplemente se lo pegué a esto lo prensé de un día para otro y quedó perfecto es mejor tener una superficie así suave cuando uno lija el bloquecito de lija un corcho o algo como esto para que la lija no se desgaste tan feo y rinda más rinda mejor ¿cómo se lija? es muy sencillo para lijar la única regla clara para lijar es que uno debe lijar con la veta de la madera con el hilo en este caso debo lijar en esta dirección y el movimiento de mi brazo es más fácil de adelante y atrás esto también tiene muy definido Jeff Miller entonces la agarro y lijo de adelante y atrás ¿cómo sé que ya está listo? una manera de hacerlo es rayar la superficie con un lápiz es que no tengo un lápiz en la mano eso es rayar la superficie con un lápiz y lijar hasta que las marcas del lápiz se hayan ido eso se puede hacer solamente con la primera y en esto como ya está tan bien estas marcas quitan rapidito ahora que ya lija hasta 320 con esta lija le voy a echar un poquito de alcohol ¿por qué alcohol? porque el alcohol evapora muy rápido entonces se seca muy rápido y le levanta los pelitos que luego lo voy a quitar con una pasadita a mano con la 320 voy por el alcohol listo, aquí tengo un botilito un tarrito con alcohol etílico alcohol al 98% esto lo venden para en almacenes de químicos lo usan mucho para cosas de perfumería mojo mi trapo con el alcohol y lo uso para limpiarle el polvo a esto así humedezco la madera y esa humedad hace que se levanten unos hilitos por todas partes esos últimos hilitos tenemos que limpiar aquí el alcohol es bueno para limpiar esto porque se evapora rápidamente ese color que vemos ahí cuando está húmeda es más o menos el color que va a quedar con el aceite con el aceite que vamos a usar es un aceite de linaza es un poquito amarillento entonces el flor morado se va a ver un poquito más amarillo y el algarrobo también el algarrobo se ve muy bonito con este aceite porque es un color muy compatible con él así también al mojarla podemos ver defectos que nos hayan quedado sin lijar bien entonces ahí parece que ya está listo con el mismo trapo voy a limpiar entre un poquito la superficie donde está llena de polvo y el polvo se pega listo y la última pasada se la voy a hacer entonces con lija 320 suavecito a mano la doblo en 4 la doblo en 3 perdón esto es un tercio de lija y la doblo en 3 es un buen tamaño para mi mano y puedo ir rotándola entonces aquí muy suavemente le quito esos pelitos que se han levantado al mojarla los bordes suavemente y esto va a quedar como decía mi maestro Salvador Borges como culito bebé las testas también también las testas muy suavemente porque si me paso de los pelitos que se levantaron hacia ya una nueva capa de lijada vuelvo a levantar pelitos al volverlo a poner por eso no puedo lijar mucho y por eso hago poca fuerza con la mano listo ahí se siente ya la diferencia en la superficie es puro tacto y estuvo ahora ya entonces podemos limpiarla y echarle una capita de aceite antes de aplicar el acabado le voy a poner la marca del taller es un hierro que mande a hacer con una artesana que los hace a través de internet y muy caliente estoy decidiendo donde ponerlo lo voy a poner aquí arriba es larguito o centrado si lo voy a dejar centradito difícil que no calcule al logímetro listo ya donde fue fue este es un hierro muy caliente lo estaba calentando ahora en el fogón y deja este sellito queda muy bonito es el sello del taller se lo estoy poniendo a todos los muebles que hago y se lo voy a dejar por ambos lados ya el segundo va a quedar un poquito menos marcado porque me va a perecer a a calentarlo otra vez ya quedó marcada la escuadra con el sellito del taller el siguiente paso entonces es ya aplicarle el aceite los sacados se suelen aplicar en dos o tres capas usualmente tres y dependiendo del tiempo de secado de cada una pues toma más o menos tiempo aplicar una y otra lo primero es quitarle todo el polvito que le haya quedado de la última lijada eso se puede hacer con un trapito se puede soplar también si tiene un compresor yo lo refriego duro con un trapo voy a quitarle todo el polvo que tenga por ahí pegado todavía y voy a revisar que tiene todavía un par de pegóticos de pegante aquí eso me toca quitarlo antes de echar cualquier acabada ya miran era polvito ya está limpio ya no tiene polvo ya no tiene pegante aplicar aceite de linaza es realmente muy fácil el aceite de linaza es un aceite el aceite de linaza cocido o doble cocido como este es un aceite como de este color amarillento rojizo naranja tal vez café el que ha llevado un proceso químico no es que uno pueda coger aceite de linaza del que venden para diluir óleos y cocinarlo y con eso quedó esto lo cocinan de una manera industrial aplicándole unos químicos que hacen que se vuelva un aceite secativo es decir que deja una pequeña película de aceite una vez se seca encima de la superficie y eso es lo que nos gusta de este aceite que es un aceite secativo los aceites secativos son los que hacen muy buenos acabados según Bob Flexner en su libro Understanding Wood Finishing los aceites secativos son solo dos el aceite de linaza cocido y el aceite de tung ¿cómo aplicar aceite de linaza? vamos a mojar este trapito y podemos inundar la superficie aplicar aceite de manera que quede todo bien untado fíjense que tengo guantes este es un aceite es pegachento y que tiene químicos pues que a uno no le gusta que lleguen a sus manos tampoco mucho como todos los acabados hay que dejarlo secar bien no es que sea tóxico pero pues si uno se come esto se está comiendo unos químicos que pues si antes si son tóxicos esos químicos son los que permiten que se seque entonces al secarse ya está bien es seguro listo aplicamos en toda la superficie aceite ya quedó todo bien untadito rebosante de aceite y lo vamos a dejar ahí unos 10 minutos 5 a 10 minutos entonces yo me hace como hace los 5 que los 10 entonces en 5 minutos con un trapito nuevo limpio vamos a limpiar el exceso fíjense que había quedado bien en todos los en todas las uniones en todas las zonas donde puede no entrar mucho listo y durante estos minutos vamos observando de manera que si hay un punto que absorba más un punto que se seque un poco más le aplicamos un poquito más de aceite ahí listo ya pasaron unos 5 minutos en un taller en una casa donde hay un taller uno nunca va a adoptar una camiseta las camisetas son los trapos por excelencia es ahora que una camiseta blanca con un trapito blanco limpio vamos a quitar el exceso eso que quiere decir restregarlo así esto es lo mismo que se hace cuando uno cuando se aplica una tintilla se deja absorber un poquito y luego con un trapito se retira el exceso esto es retirar el exceso y luego toca dejarlo secar durante unas 24 horas este aceite y repetir el procedimiento otra vez otra vez aplicar esperar unos 5 minutos dependiendo de la temperatura dependiendo de la humedad del lugar y luego retirar el exceso bueno amigos de estudio 5-8 muchas gracias hemos terminado este proyecto esta escuadra que quedó bastante bonita precisa con el mango en flor morado la lengua lengüeta así decidí llamar esto en algarrobo una madera dura este ya va a ser casi que el color definitivo y complementa mi set con esta otra que había hecho ya hace rato con guayacán y zapal ustedes dirán según su gusto que es más bonito muchas gracias a Jim Tolpin el autor de The Nutraditional Woodworker el libro que utilicé para guiarme en este proceso y que incluye el diseño de esta escuadra crédito a quien se lo merece también en los créditos finales de este video muchas gracias por acompañarnos en estudio 5-8 no olviden ponerle me gusta si les gustó el video suscribirse al canal para recibir notificaciones cuando haya videos nuevos y el resto del año estaremos utilizando esta escuadra para hacer otros proyectos entre otros y el que comienza ya yo creo que la próxima semana comienzo a hacerlo y a grabarlo una cama muchas gracias y nos vemos pronto en estudio 5-8 ¡Gracias! ¡Gracias!